Luchador de Jacob, Génesis, y dijo, déjame, porque raya el alba, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre?, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido, y el varón respondió, ¿por que me preguntas por mi nombre?, y lo bendijo allí.